Lo pongo por eso no muy culo, aunque no sea como los raperos de hoy culo. Oh, oh, tú dices que hay un culo, nomás que te pa' atrás, te pa' adelante. Una moneda, una moneda. Selena, yo te copero, aquí está. Un pedazo de pie. Me hago pa' atrás, me hago pa' atrás, es verdad. Me hago pa' atrás, no me puedes atrojar. Esa cara de pendejo, esa cara de duende pendejado, mira, tú no lo he dejado. No me ha dado, niño, no me ha acaparado. Sí me trago un poco, pero sigue la cámara grabando y así lo hacemos. Y entendemos la onda que está diciendo con esa cara de pendejo que está comprendiendo. No, mira cómo lo pongo en cloroformo, ya lo dije, niño, ya, yo no lo deformo. Bueno, así lo pongo y tu mamá se fue a prostituir para ganar un poco de dinero y necesite una buena ropa. ¿Qué pasa? Que nadie te soporta. Eres una mierda y te ríes. Ábrete el hocico porque mi pene te entra ahí y así lo pongo porque yo soy el en sí. Y me graba la cámara y lo digo para ti, pues. Tienes un donar y me trabé, pero yo brusico y sigo porque ya lo retomé. Pero bien, viene con los lentes de la mosca. Yo también, segunda toma. Oh, oh, tú me dices eso, pues tú, pues tú, pues tú, pues tú eres un pendejo. Así lo hago, así lo estoy improvisando. Voy a improvisar con un pinche cagado. Los tenis, los tenis, te los bajaste de los cables. ¿Por qué no me chupas? La melilla caja. De los cables, ¿sabes qué es esa rima? A mí me la copiaste. Me la mamaste y tú me la cromaste. Es la verdad. Así lo pongo porque él es tu mental, es criminal. Viene aquí y ¿quién te pegó? Dile a tu mami qué manuscrito te mató aquí enfrente de la gente. Es la onda. Yo bajo de los cables, sí, es la verdad. Pero mira que los míos suenan más que tus nikes. No, así lo hago porque te derrito. Estos son Jordan y estos son de la marca Patito. Oh, oh, oh. Yo te voy a decir esto, que tú, que tú eres un pendejo. Así lo hago. Te iba a decir una rima que te iba a callar. Pero ¿por qué no me chupas? Que el pito ya... Ya, ya. Ya no sales. Oh, te dejé callado. Pero espérate, tranquilo, espérate, que da calambre. Dices, pito, se me hace porque tú tienes hambre. Porque quieres comer verga. Espérate, tranquilo, no me junto con la mierda. Oh, oh, yo te voy a decir que conmigo no te metas porque te vas a morir. La está pagando por lo que te hizo. Ajá. Eh, que me voy a morir. Eso no rimo. ¿Te escupió? Tu mierda se acabó y mi manuscrito te mató. ¿Te escupió? Mira qué haces. ¿Qué haces aquí? No puedes rimar, la neta. No eres un así. Eres un pequeño que intenta rimar. Sigue participando porque yo te voy a matar. Oh, oh, tú dices que me vas a matar. ¿Por qué no me chupas la cagada ya? Así lo hago y ya cagué. ¿Por qué no me vienes a chupar el penen? ¿Penen? ¿El penen? ¿Qué es eso? No entiendo pendejos. Se habla un idioma más perfecto. Oh, no. ¿Qué pasó? Dime que que vaya. Aquí se cagué. ¿Qué van esos pedarros? Ahí. Ahí.